Jeje 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 Que? No si si sabes Lo que pasa es que dicen que el mundo se esta acabando Jejeje Si 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 sabes que? Ahora te voy a decir algo de mi Ahora Diganos todos atrás Y piensas que el mundo se acaba Y que tenemos que aprovechar Cuando te beso en el cuello Se va cayendo la luna Cuando te beso en la boca El mundo se va derritiendo gota a gota Deja que la noche fluya, mamá Que la vida solo nos aguante Y que terminemos antes que todo se acabe Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación nos aguante Y que terminemos antes que todo se acabe Son ciertas cosas que quiero decirte Cualquier una cosa que quiero cumplirle Hacerte la humase de decirte Y que grabe mi nombre en tu mente Dígate de guilty, quiero hacer de mujer, sin miedo a perder. Ay, dime qué vamos a hacer, es que te quiero con placer. Décima de mí, décima de ti, no lo piense y dime que sí. Oh no, como sí, la vida hay que gozar antes de morir. ¿Qué vas a hacer de mujer, sin miedo a perder? Ay, dime qué vamos a hacer, es que te quiero con placer. Deja que la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante. Y que terminemos antes que todo se acabe. Deja que la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante. Y que terminemos antes que todo se acabe. Quiero que pares, quiero que sigas, quiero morir en tu cuarta, aguda no te fijas, soy el matador de tus líneas, el mejor que patea por tus líneas. Y que te explote a la noche, que te enciende cuando te toca, así, así, besando tu boca, que te dejas el sexo hasta con ropa. ¿Qué vas a hacer de mujer, sin miedo a perder? Ay, dime qué vamos a hacer, es que te quiero con placer. Deja que la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante. Y que terminemos antes que todo se acabe. Deja que la noche fluya, mamá, que la habitación no se aguante. Y que terminemos antes que todo se acabe. Laura, Mamá, que la habitación no se defraa. Otro nivel de música. Ya. And now I'm full of maquinaria, papi Somos un equipo muy unido, por eso es que Haceo muchas cosas muy impresionantes Otro nivel de música is coming Este es un regalo pa' toda mi gente Que me apoyan y son de corazón conmigo J. Álvarez Music for to come Get out, I bow down, Flow Music And now I'm full of maquinaria, papi Somos un equipo muy unido, por eso es que